El gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador tiene como una de sus prioridades en materia de seguridad el combate al lavado de dinero del crimen organizado, ya que este problema se ha incrementado de manera significativa desde el sexenio de Vicente Fox Quesada. Durante las administraciones de Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto se abrieron 2.171 averiguaciones por lavado de dinero, se iniciaron 347 carpetas de investigación pero solo 38 casos fueron judicializados por la Procuraduría General de la República, PGR. Especialistas en el tema coinciden que el reto en el sexenio de AMLO será detectar los fraudes tecnológicos así como la coordinación entre dependencias federales. Ya cayó el primer huachicolero, por un lavado de dinero de más de 80 millones de pesos procedentes de la compraventa ilegal de hidrocarburos, gracias a la Unidad de Inteligencia Financiera. Mediante el uso de Inteligencia Financiera se combatirá al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica. Ya se ha derramado demasiada sangre combatiendo al narco en sus capacidades operativas. Nosotros concentraremos los esfuerzos en el dinero y en los bienes del narcotráfico. La Auditoría Superior de la Federación, ASF, dio a conocer que la estimación oficial es que en México se lavan alrededor de 10.000 millones de dólares al año, lo que representa el 3,6% del Producto Interno Bruto, PIB, del país. En las gestiones de Fox Calderón y Peña los casos de lavado de dinero se incrementaron y propició que los grupos delictivos se fortalecieran en distintos estados del país. Por lo anterior, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, dio a conocer que por órdenes de AML o el Gobierno Federal atacará las estructuras financieras del crimen organizado. La Unidad de Inteligencia Financiera de la arroba SHCP barra baja MX ha presentado una denuncia por lavado de dinero relacionado con Huachicol. Asimismo, hemos solicitado bloquear cuentas de personas vinculadas al lavado. Lo anterior, en cumplimiento de plan del Gobierno VS robo de hidrocarburopic.twitter.com barra Z1 IRDOB, Santiago Nieto, arroba es Nieto Castillo. December 28, 2018 Otro paso para hacer frente al lavado de dinero en la gestión de AML o fue el avance de la Ley de Extinción de Dominio, es decir, la facultad que tiene el Gobierno para retirar los bienes provenientes de extorsión, Huachicoleo o enriquecimiento ilícito, mismos que pueden destinarse a otras instituciones gubernamentales. Santiago Nieto explicó que AML o tiene como una prioridad el combate a las estructuras financieras del crimen organizado, y esta acción es un paso sólido en la pacificación y bienestar de la nación. Con información de El Universal, sin embargo y El Sol de México foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments